Sin un respiro, después de haber resultado castigadas durante más de una semana con vientos helados y fuertes nevadas, amplias zonas del norte del país verán suavizadas las temperaturas durante el fin de semana, coincidiendo con los días de Navidad. Sin embargo, las nevadas continuarán en otras partes, como en el noroeste y partes de Minnesota, Wisconsin y Michigan, aunque sin el frío polar de los últimos días. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.